Nos encontramos aquí en Power Morphicon 2018 desde Anaheim, California y vamos a tener la oportunidad de entrevistar al gran Teiwaki Ogawa quien interpretó a Hyuga en Inkama y Sasuke en Capricornia Nos encontramos aquí con el gran Teiwaki Ogawa ¿Qué es lo que hay en el gran Teiwaki? ¿Qué es lo que hay en el gran Teiwaki? No, hay una gran Teiwaki. ¡Gingerman! ¡Mira! y ya me dejó por eso no hay nada pero no hay nada en el grupo de las tres y ya están y ya están y ya están y ya están ¿qué haces? ¿Qué es lo que se ha elegido? ¿Cuál es la diferencia entre los personajes? tan grande parte de los lugares y se dividimos en un partido y nosotras ¿Dónde lo vas a aprender? ¿Dónde lo vas a aprender? Susker era desde los niños y las que se han tenido ¿Qué piensas? No se siente que no se siente. Yo también hablé de un poco. El Kibar Langer es muy bueno. El Kibar Langer y el Kibar Langer, Nuestra serie de Power Ranger se ha hecho un gran interés. No hay ningún problema. Si tú tienes una serie de 10 de los 10 de los 10 de los 10 de los 10. Entonces, me gustaría seguir adelante. En Latinoamérica, en Super Sentai, hay muchos TV shows como Lichman, Flashman... En Brasil hay más metal heroes. Así que jugamos con Tokusatsu antes de ser 4 Power Rangers. Incluso con Ultraman y Ultras 7. Así que llegamos a ver los 4 Power Rangers. ¡Oh, sí! ¡No, sí, sí! ¡Mira a todos en Perú! ¡Mira a todos en Perú! ¡Mira a todos en Perú! ¡Mira a todos en Perú!